Cabe destacar que estos datos no incluyen los duelos amistosos, ni los cotejos que disputó el campeón del mundo en 2010 con las elecciones menores de España. Tras llegar a los mil juegos casillas se convirtió en el segundo español en superar el millar de encuentros. El otro jugador es Raúl, quien disputó 1.033 partidos durante su carrera.